Tiene que cumplirse, esas promesas tienen que ser ciertas Sigamos juntos en la vida, que al pie de la tumba termine Esas promesas tienen que ser ciertas, esas palabras tienen que cumplirse Sigamos juntos en la vida, que al pie de la tumba termine ¿Era acá, amigo? ¿Dónde será acá? Estábamos, todavía no recuerdo cuando para el querido magistrado de María Silahora ¿No? Sí, a su hijita que hay en el magistrado de María Silahora Hay mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad, Chilita? Barrio Piñonatel, plaza 2 de mayo Hay venida con su garte, tu bien lo sabe Barrio Piñonatel, plaza 2 de mayo